Hola a todos, yo soy Diego Enríquez, soy fotógrafo, realizador audiovisual y bueno, ante todo soy amante del cine, lo cual pues me ha llevado también a cuestiones de analizarlo, de profundizar en él de formas pues digamos más académicas y para lo cual pues colaboro como académico, catedrático de las materias de lenguaje audiovisual y cine en la Universidad de la Salle Bajío y estos mismos caminos de amar, de conocer al cine pues me han llevado a trabajar de la mano con el Instituto Cultural de León y a colaborar en el espacio de Rollos Velados en el cual pues escribo precisamente sobre esta bonita pasión que ha configurado buena parte de mi vida que es el cine, ver películas y bueno, sobre esto pues creo que está interesante, creo que el cine nos da muchísimo para reflexionar acerca de nuestro entorno, acerca de nuestras propias vidas, acerca pues de los tiempos y de las circunstancias que nos rodean hoy, sin duda creo que el cine es pues es una gran fuerza para narrar, pero creo que también en estos días extraños, en estos días convulsos de pandemia en los que todos pues estamos enfrascados dentro de las paredes de nuestras casas, como es mi caso en este mismo video, pues el cine sigue siendo una gran alternativa para pues salir un poquito de estos espacios, aunque no sea de una manera física y por otro lado pues creo que también la evolución de la cinematografía a lo largo de a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, de las diría yo pocas décadas que tiene de vida si lo comparamos con otras formas de expresión o con otras formas de arte, pues ha tenido que ver bastante o ha funcionado incluso con el imaginario social de una manera podría decirlo hasta simbiótica, creo que por ejemplo en alguno de los de las entregas de rollos velados hablamos un poco sobre el cine de ciencia ficción en el cual pues logramos comprender también al cine o lo logramos ver la otra cara de la moneda como un impulsor de la innovación, un impulsor de las visiones que van a ir configurando el futuro, que van a ir configurando las próximas décadas y creo que el cine también volviendo como a esta coyuntura temporal en la que nos encontramos, a estos tiempos complejos a un nivel social, a un nivel económico, etcétera, pues creo que nos lleva también a reflexionar bastante sobre cómo en estos tiempos, en tiempos pasados, pues siempre han sido las coyunturas y los tiempos especiales que ha vivido cada época, las cuales han dado pie o han dado pauta al surgimiento de distintos movimientos cinematográficos y cómo el cine pues se ha vuelto como una manera de observar, de narrar y de criticar o de denunciar incluso en muchísimas ocasiones, pues que es lo que sucede con esta sociedad. Creo que hablando sobre cine que surge en tiempos convulsos y sobre una de las grandes corrientes o estilos cinematográficos de la narrativa, pues creo que ahorita me salta muchísimo a la mente el cine neorrealista italiano, por ejemplo, que creo que, bueno, el cine neorrealista italiano en sí pues formó o significó un parteaguas en la manera en que se tenía para narrar cine, es decir, el cine dejó los estudios, dejó las paredes de los sets de filmación para convertir el set de filmación en la propia realidad, el salir a narrar a las calles, que bueno, creo que ahorita es algo imposible por estas circunstancias, pero bueno, creo que seguramente habrá muchísimo cine post pandémico que de alguna forma posee un reflejo de esta sociedad y volviendo al cine neorrealista italiano, pues bueno, precisamente fue el cine lo que sirvió como una voz para denunciar o para gritar todo lo que sucedía en una Italia pues bastante destruida, mancillada por la Segunda Guerra Mundial, entonces las calles, los edificios de las periferias, de las ciudades, de Roma, etcétera, etcétera, las ciudades tocadas, maltratadas por la guerra, pues fueron precisamente los escenarios que construyeron esta cinematografía y bueno, de esta cinematografía pues surgen también grandes personajes, grandes autores cinematográficos como Roberto Rossellini, como Federico Fellini, etcétera, que en sí mismos pues forjaron una gran escuela y que forjaron, digamos, gran parte del patrimonio cinematográfico, del patrimonio cinematográfico universal y esa voz del cine, ese cine miserable que surge de la miseria que circundaba los tiempos de la guerra y de la posguerra pues también abre la ventana a muchísimas maneras de narrar o a nuevas maneras de narrar y creo que el cine neorrealista italiano pues encontró o seguimos encontrando ecos del cine neorrealista italiano en buena parte del cine actual y no hablo solo del cine italiano sino hablo universalmente creo que también narrativa y estéticamente pues nutrió muchísimo al cine mexicano incluso el cine mexicano de la denominada época de oro pero también esa visión crítica, esa manera de utilizar el cine como una voz de denuncia no solo más allá de ser el sustento narrativo o el sustento estético sino también el sustento moral que puede adquirir el cine pues creo que fue también una gran configuración o que configuró en una buena manera el cine mexicano de fines de la década de los 60's, de fines de la década de los 70's este cine que pues también surge a partir de los movimientos sociales y creo que estos movimientos sociales, estos movimientos por los derechos civiles, etc. pues son también los que hacen que el cine vaya reformulándose y que el cine vaya explotando de distintas maneras por ejemplo hablar sobre cine de fines de la década de los 60's y de inicios de los 70's pues de las nuevas solas que surgieron en Europa de el cine alemán, el cine francés que fueron transgresores en sí mismos en sus maneras de narrar las películas en sus maneras de decir ok, existen todas estas reglas en el lenguaje cinematográfico que me dicen cómo debo construir una película para que mi audiencia la entienda pero estas mismas reglas yo las puedo retorcer yo las puedo romper para cambiar los significados de lo que se está narrando en mi película y que también pues podamos tocar o podamos jugar incluso con las conciencias o con las mentes de las audiencias que las audiencias pues también dejen de ser vistas como pues estas masas amorfas pues carentes de una visión crítica y pues que el cine sea precisamente pues ese artilugio con el que con el que se le pueden dar cosquillas a la sociedad pues para que salgan a moverse para que salgan a hacer algo entonces creo que las épocas convulsas que se vivieron a fines de los 60's la posguerra de Vietnam los movimientos por los derechos civiles, etc. pues hacen también hicieron simbrar las propias formas de la cinematografía hollywoodense de la cinematografía estadounidense y empiezan a surgir también pues nuevos cineastas que si bien salieron o entraron o hicieron ciertos roces digamos con el cine mainstream de la cultura hollywoodense pues ellos mismos impulsaron pues otro nuevo movimiento una ruptura del nuevo cine norteamericano estos cineastas entonces jóvenes Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, etc. etc. que de alguna forma veneraban y tomaban las formas cinematográficas de cineastas de décadas pasadas encumbrados como John Ford como Billy Wilder, etc. 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 empezaron ellos mismos a tomar el lenguaje cinematográfico y hacer su propio discurso a través del mismo lenguaje que si bien en algunos casos se basaron de formas clásicas para la narración tal vez en algunas podríamos decirlo que en un sentido clásico o en un sentido formal, audiovisual o de lenguaje cinematográfico tal vez no fueron tan pues si no diría vanguardistas o si no rompieron tanto las reglas como hablar de un Jean-Luc Godard o hablar de un Fassbender en Alemania por ejemplo pues si cambiaron la manera o cambiaron el tipo de historias que ofrecían al público que el público estaba acostumbrado a recibir del propio cine hollywoodense entonces pues esto abre totalmente una barrera o en sí mismo pues funge como una nueva como una visión fresca hacia las audiencias de decir ok existe toda esta cinematografía que podemos considerar como comercial como muy hollywoodense muy de canon pero también existen otras visiones cinematográficas tal vez un tanto más independientes y entonces empiezan pues a cambiar el paladar de quienes pues de quienes tienen el acceso a la cinematografía y pues retomando a nuestros tiempos convulsos a nuestra propia coyuntura que vivimos ahora desde nuestras casas desde nuestros sillones frente a la televisión pues creo que tenemos una gran ventana en la propia televisión y en las propias plataformas que a las cuales nos acercamos día con día para recibir contenidos cinematográficos o contenidos o contenidos audiovisuales creo que en alguno de la de las entregas de Rollos Velados también hablamos sobre las formas clásicas del cine o sobre el cine clásico y pues creo que es una buena esta es una buena oportunidad el tiempo que pudiéramos tener o que tenemos disponibles en nuestro en nuestro día a día pues creo que podría ser una buena oportunidad para revisitar los clásicos del cine este para revisitar o para buscar acercarnos a nuevas formas de cine que tal vez no llegan a las grandes salas de cine que pues agarrando como pretexto que hoy los cines están cerrados pues podemos nosotros mismos ser los programadores o podemos ser nosotros quienes decidamos qué tipo de contenidos vamos a vamos a consumir y bueno pues con ello digo no doy recomendaciones específicas dejo recomendaciones abiertas creo que es un es una buena oportunidad como para tratar de leer o tratar de investigar de acercarnos a nuevas formas a nuevas formas cinematográficas que bueno cómo nos vamos a acercar a esto bueno pues siempre hay ciertas bibliografías siempre hay libros o textos sobre la historia sobre la historia del cine que nos van acercando como a los grandes bloques cinematográficos o a los grandes corrientes o formas de expresión que han configurado el cine a lo largo de los años de década por década digamos desde el cine neorrealista digo desde el cine expresionista alemán de los años 20 a las formas en las que fue mutando al cine al cine surrealista al cine mexicano que hacía referencia de la época de oro al cine al cine neorrealista italiano etcétera que pues podemos encontrar bastante en estas plataformas haciendo referencia a una plataforma que tal vez nos pudiera ayudar a acercarnos bastante a esto pues haría una mención directa sobre Filmin Latino una plataforma que aquí en México funciona bajo auspicio del Instituto Mexicano de la Cinematografía el IMCINE y que pues presenta un gran abanico de obras cinematográficas no solo latinoamericanas y no solo mexicanas sino del cine del cine internacional y de grandes joyas y de grandes clásicos de todos los de todos los tiempos y bueno pues espero que este nuevo espacio audiovisual si lo podemos llamar de alguna manera a estos videitos mencionaba yo que soy realizador y realizador audiovisual y fotógrafo me es un poco complicado estos primeros acercamientos de estar frente a la cámara pero bueno espero que podamos seguir viéndonos en la comodidad de nuestras pantallas y en la seguridad de nuestras paredes y de nuestros espacios domésticos habituales me despido agradezco el espacio al ICL a la revista alternativas pero bueno sobre todo a todos y cada uno de quienes me hayan dado la oportunidad de llegar a las pantallas de cualquiera de sus dispositivos muchísimas gracias chao